La cultura es de todos, Ministerio de Cultura Después de la disco lo hacemos en el coche Vete al regreso de mi divenero Recuerda conmigo mami toda la noche Después de la disco rocemos en el coche Recuerda conmigo mami toda la noche Fuerte una loca y forma tu derroche Recuerda conmigo mami toda la noche Recuerda conmigo mami toda la noche Vete una loca y fórmate un derroche Mucho gusto me presento, soy mi chanquero Conocido como el orgullo de los tagangueros Primero es lo primero y la humildad es lo primero Cada día yo me cuido de muchos traicioneros Y ahora quiero que me pases el trasero Baila conmigo que yo tengo mucho dinero Baila conmigo que yo tengo mucho dinero Baila conmigo que yo tengo mucho dinero Baila conmigo, ¿dónde está tu novio? Baila conmigo, ¿dónde está tu amigo? Baila conmigo, si nadie es contigo Baila conmigo, ¿sí estás bien? Baila conmigo mami, ¿toda la noche? Después de la disco lo hacemos en el coche Baila conmigo mami, ¿toda la noche? Vete una loca y fórmate un derroche Baila conmigo mami, ¿toda la noche? Después de la disco lo hacemos en el coche Baila conmigo mami, ¿toda la noche? Vete una loca y fórmate usted Baila conmigo que yo tengo mucho dinero 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 Baila conmigo, no está tu novio Baila conmigo, no está tu amigo Baila conmigo, no hay nadie contigo Baila conmigo, si te ha dado bien Baila conmigo mami toda la noche Después de la disco lo hacemos en el coche Baila conmigo mami toda la noche Vete una loca y forma tu perroche Baila conmigo mami toda la noche Después de la disco lo hacemos en el coche Baila conmigo mami toda la noche Vete una loca y forma tu perroche Este es pa' la nena linda De este servidor, mi chelguero Ey, esta es la compañía más fuerte Que vamos a aplastar a todos estos pelagatos Que andan por allá hablando Ey, Ralph Berenussi La nueva tecnología Poniendo esta vaina al día Ey, el mi chelguero El regreso ya tú sabes La cultura es de todos Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura